Hola, mi nombre es Carlos Francisco Borges, soy docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Regional Ibagué. Me encuentro adscrito al programa de licenciatura en pedagogía infantil. El año pasado, en diciembre, lanzamos el libro Las prácticas de responsabilidad social universitaria y su dimensión imaginaria, formas de pensamiento que dispone en la acción territorial. En el libro hacemos un análisis teórico de la aplicación de un modelo pedagógico del modelo pedagógico praxeológico, que es el modelo propio de la Uniminuto. Y allí digamos que nuestro aporte es el análisis que realizamos desde Karel Kosik a partir de la conceptualización filosófica de la praxis. Para nosotros fue clave ese concepto para desarrollar el ejercicio en el barrio con los estudiantes, un ejercicio de investigación con comunidad, comunidad, con comunidad vulnerable. Y quisimos con este texto analizar los efectos pedagógicos del modelo sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios.